Bien amigos, un saludo para todos. Quiero mostrarles en este video un fragmento de lo que estuvimos haciendo en una de las clases que tenemos martes y jueves con nuestros estudiantes y después de dar el análisis del mercado, estoy explicando conceptos frecuentemente. Aquí les voy a mostrar cómo nosotros utilizamos el retiro de lotes parciales y lo preferimos frente a cualquier movimiento del stop loss a positivo o trailing stop. Así que los dejo con este video para que ustedes lo puedan ver. Cuatro minutitos de puro contenido de valor. Los veo adentro. El trailing stop. Yo no soy de recomendar el trailing stop porque siento que ahoga el precio. Y bueno, para los que no saben qué es el trailing stop, es por ejemplo, supongamos que aquí esto es el charge. Vamos a simularlo todo. Vamos a ver que esto aquí es el charge. Y aquí pongo la entrada, run. El precio viene. Activa la posición. Listo. Y entonces cuando activo la posición, yo aquí digo, ok, esta es mi zona de break even. Precio viene al break even, pan. Y yo lo que tengo que hacer aquí es esto. Poner el stop loss en el punto de entrada. El trailing stop es seguir llevando el stop a una zona positiva. Eso significa que yo voy a poder colocar el stop loss aquí en positivo. Entonces ya, por ejemplo, voy a volverme aquí para que esto lo podamos contar. Supongamos que aquí ya hay un 1 a 1. Aquí hay un 2 a 1. Aquí hay un 3 a 1. Y pongámosle aquí el 5 a 1 para que esto sea más divertido. Listo. Hay un 5 a 1. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ahí mal contado. Entonces, cuando yo llevo el stop loss al punto de entrada. El trailing stop lo administra la plataforma automáticamente. Sí, se puede. Tú le puedes colocar que el trailing stop se vaya moviendo automáticamente cada cantidad de pips que se vaya yendo a favor. Yo no recomiendo mucho ni el trailing stop ni nada que tenga parecido a eso. ¿Por qué? Porque cuando el precio viene aquí, yo lo dejo aquí en el punto cero. Pero si el precio sigue recorriendo a favor y yo empiezo a avanzar con el stop loss. Y supongamos que yo ya lo tengo por aquí. Pues yo ya tengo el stop en este punto. Si el precio llega a ser un retroceso más grandecito. Me saca con ese stop. Obviamente, ganando en este caso un 2%. Y luego, puede dirigirse hacia la zona del profit completo. Entonces, sí, tiene que estar el MetaTrader 4 abierto si lo va a hacer en MetaTrader 4. Porque MetaTrader no funciona online, sino de manera local en el computador. Entonces, desde mi punto de vista, le quito la oportunidad a que el precio venga a generar el profit completo. ¿Qué es lo que yo recomiendo en vez de hacer un trading stop? Lo que yo recomiendo es retirar los tres parciales. Y retirar los tres parciales es que, por ejemplo, yo ya me voy ganando aquí un 3.5 a 1. Me voy ganando aquí. Pues en vez de colocar el stop loss acá y ahogar el precio. Lo que yo hago es, donde fuese a colocar mi stop loss, supongamos que es el mismo 2%. Entonces, yo aquí me voy ganando 350 dólares. Entonces, 200 dólares me los echo al bolsillo de una vez. Y cierro la cantidad suficiente para que sean esos 200 dólares de los lotes que tengo. Y listo. Entonces, ya aseguro mis 200 dólares. En este caso, el 2%. Y el stop lo sigo dejando acá. En caso de que el precio haga un retroceso potente, no me va a sacar de la posición por completo. Sino que le voy a dar la oportunidad de que siga. Y al final, pues me voy a llevar otro porcentaje de utilidad. Que no es el total. No son 500 más. Pero sí me puede sumar otro 100. Y al final, termino ganando esto más esto. Y está muy bien. Entonces, no recomiendo hacer el trailing stop. Ni en swing, ni en scalping, ni en ningún tipo de sistema. Por esta razón. Porque yo prefiero sacar lotes parciales, asegurar. Y permitir que el precio se siga moviendo en toda la amplitud. ¡Belvido! BELVido! ¡Belvido! 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 Gracias por ver el video.